¡Suscríbete al canal! Mejor, la verdad es que seguro que... Yo creo que os gustará, la verdad Es un equipo en el que acabo de entrar Me metieron Y la verdad es que estoy súper contento El esfuerzo que estoy haciendo en Youtube Si pudiera dar todavía más Si tuviera más tiempo Subiría muchos más vídeos, ya lo sabéis Pero bueno, con el tema de los estudios Ya sabéis que intento subir cuando puedo Y cuando lo hago, intento subir Lo mejor que pueda hacer en ese vídeo Que he editado, ya sabéis Siempre lo he dicho muchas veces Dentro de poco va a ser un año que he empezado aquí en Youtube Así que habrá un especial Un año en Youtube Que tengo que... Ya lo editaré, o sea, todavía tengo tiempo O sea, todavía falta un poquillo Para que haga un año que estoy aquí Aquí en el Youtubes Y bueno, pues... He entrado en Coa Comenté... He hecho de comentarista en un canal también Así que la verdad es que mi esfuerzo en Youtube Se está viendo que ha dado mis frutos Y que todavía puede dar más Así que... Ahora que estoy en el equipo Voy a ir a Topia por Clips Para el Introducing También voy a dar lo mejor de mí Para... Para Coaglition Que es el mayor TeamTouch Que está preparando el equipo Si no... Si no me equivoco La gente es súper simpática en el equipo Y la verdad es que hay muy buen rollo En el grupo de Whatsapp y todo eso Así que... De puta madre Estoy muy contento Y nada más Desde aquí darle las gracias a Gothex Que es el que me hizo la oferta de... De unirme Y bueno tío Pues muchas gracias y a todos Por darme esta oportunidad Chicos ya sabéis que voy a seguir aquí El máximo tiempo que pueda Dándole mejor de mí A ver si puedo seguir subiendo Escalones en... En Youtube Y... Ir a Topia Así que nada más chicos De fondo os dejo este pequeño gameplay De Black Ops 2 Que ya... Ya termina Creo que está utilizando perros No sé por qué me puse perros La verdad Y nada más chicos Yo era para deciros eso Que ha entrado en Coag Coag, perdón Y que por favor les deis Un vistazo Les deis un vistazo Al canal Os lo he dejado en la pantalla antes Os lo volveré a dejar ahora Así que nada más chicos Soy Coag, Jerry Y os deseo un gran día Adiós